Amor Amargo Amor Amargo Amor Amargo Que no puedo comprender Tan lleno, tan lleno estoy de ti No puedo permitir No, 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 no Que en ti deje ya de existir Recordarás el pasado Feliz te seramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Amargo Sin pesar Me dejas sin razón No tienes corazón ¿Acaso un día pagarás tu gran error? Amor Amargo Amor Amargo ¿Por qué? Amor Amargo 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 Gracias por ver el video